La bandera cristiana fue aportada por las hermanas solistas local y señoritas. Bendiciones mis hermanos. Nuevo, seguidamente, ingreso de la hermana solista, Ana Us Castro. Acompañada por las hermanas solistas, que son la hermana Ana y Catalina Ordóñez. Y fuertes los aplausos para recibir la hermana solista. Acompañada por las hermanas solistas, que son la hermana solista, Ana Us Castro. Acompañada por las hermanas solistas, que son la hermana solista, Ana Us Castro. Acompañada por las hermanas solistas, que son la hermana solista, Ana Us Castro. Acompañada por las hermanas solistas, que son la hermana solista, Ana Us Castro. ¡Oh, gracias a Dios! ¡Qué bendición por el tiempo, por la acción de gracias a Dios, ahora va a retornar a sus lugares, en la pareja número 8, Teresa, Ajanel y Santa Martina. No sé si esa cuerda, aquí voy a empezar, ahora si es para acá, entonces, tiene que ser allá. Luego, seguidamente, María Elena y Rosa Linda. Santa Carrillo y Santa Noemí. Luciana Ajanel y Santa Martina. Luciana Ajanel y Marta Tun. María Elena y Elvia Cristina. Hilda Teresa y Silvia González. Carmen Estela. Carmen Estela y Emila Ramos. Marta Calen y Santa Cruz. وتando. Juan Marcos. Ante Scorpio. Juan Bosch. Ante Señor. Juan Bosch. Juan Bosch. Juan Bosch. Yo creo que ya desde esa oportunidad acaban de bendecir la vida de la hermana. Pero sin antes, yo creo que las hermanas solistas equipan una línea atrás de la hermana. Y luego vamos a empezar ya a te glorificar y cantar a Dios. Bendiciones a la hermana Ana, hermana Catarina, hermana... Victoriana es, y la hermana de Benacruz, Estérano, Thelma, Dios les bendiga, hermana Dios les bendiga por todos. La verdad, tu nombre se me va a borrar. Vamos a estar, acaban de presentar la sierva del Señor para cantar y ministrar las alabanzas de mucha bendición del Señor. Ya que, acaban de esperar, también los oyentes radiales, acaban de esperar cantos al labio de la hermana Anauz. Así de que, en esta manera, bendiciones a los hermanos, hermanas que están allá, a la Federación Americana. Yo creo que gracias por sus reportes hicieron a su colaboración de la hermana Anauz. Entonces, todos en esta oportunidad, acaban de recibir, no sé si ya están todas las cámaras ubicadas en su lugar, para que así vamos a dar el tiempo a la hermana solista. Así de que cuesta el chisticalo con el pie. Ahí está, ahí está, chisticalo con el pie. Entonces, bendiciones, mis hermanos, con la ayuda de Dios, pastor y predicador de las iglesias. Vengo y dejo el tiempo a la hermana solista Anauz. Recibamos con fuertes los aplausos. Alabadle, 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 y la magnificencia de su serpamento. Alabadle, haz un devocidas. Alabadle, con cuerdas y flautas. Alabadle, conserva los resumentes. Y todo lo que respire, alable a Jehová. Alable a Jehová. Jesús, Jesús, Juan. Bendecido para bendecir. Bendecido para bendecir. Presenta la solista Anauz Castro. Anauz Castro. De Iglesia, Santidad Centroamericano, de Chulcancar, de Huacatango, Hueterango, Guatebala. Con su agrupación, escogidos de Jehová. Escogidos de Jehová. De Salidas Magdalenas, Zacaculas, El Quiché. Seguir dando. Seguir dando. Cuatro años de aniversario. Cuatro años expandiendo el reino de Dios a través de su música. A través de su música. En concierto. Y concierto. En vivo. En vivo. 2017. 2017. Exaltando el nombre de Dios. Tanto la honra. La honra. El amor. El honor. Y alabanza al Rey de Reyes. El Señor de Señores. Y para celebrar cuatro años de trayectoria musical. La solista Ana Bus Castro. Ana Bus Castro. Presenta su tercera producción titulada. Hoy quiero darte las gracias. Hoy quiero darte las gracias. La hermana. Esquilapado en vivo por estudio y producciones Nazaret de la ciudad de Guatemala. Ahora. Ahora con ustedes la hermana solista. Ana Bus Castro. Ana Bus Castro. La. 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 ¡Gracias! 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 Tiene todo lo que es Tu oro, mi amante Los perros, los rojas Tesoros, penales Podrán contener Esto es el oro del estrés Y tu corazón Tiene todo lo que es Tiene todo lo que es Tu oro, mi amante Los perros, los rojas Tesoros, penales Los perros, los rojas Tu oro, mi amante Los perros, los rojas Los perros, los rojas Tu oro, mi amante Los perros, los rojas Tu oro, mi amante Tu oro, mi amante Tu oro, mi amante Tu oro, mi amante ¡Gracias! 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 ¡Por una presencia! ¡Por una presencia! ¡No trago animado! ¡No trago animado! ¡Por una presencia! ¡Por una presencia! ¡Por una presencia! ¡Por una presencia! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Tú vete nomás! ¡Hay un ansiño que está batallando! ¡Como río Santa Pinta! ¡Está quemando tu corazón! ¡Lleva tu corazón! ¡Tú ya sabes! ¡Aquí has venido! ¡Tú ya sabes! ¡Aquí has venido! ¡Qué talentos que nos dio! ¡No nos van a hacer ganar! ¡Por qué tú yn listos flamanera! ¡Cilизнес del ejemplo! ¡Maláos todos los darnos! ¡P wateras conmigo! ¡No nos van a hacer ganar! ¡No nos van a hacer ganar! ¡No nos van a hacer ganar! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Solo dejes de Karen a Karen! ¡ исслед Henderson! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ende está fl haciendo? ¡Amen! La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!